¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a tachar Nooo Si, pues porque es como un duelo ¿Un duelo? ¿Por qué un duelo? Este es gay, no lo sé Aquí comienza un nuevo tutorial de dibujo Por mi En esta ocasión estoy junto con Danaid y su hermana Coty Y están hablando sobre One Direction Van a tachar a uno Larry De Liam con Harry Oye, ¿puedo empezar el tutorial? Si, ya lo pensaste Ya lo voy a empezar Hablando de One Direction Ya, en esta oportunidad En esta oportunidad, mientras las chiquillas están tachando a un One Direction Vamos a hacer un tutorial Para dibujar con puntitos de manga Ahí falta la música Con puntitos de manga Pónganse la mano en el pecho Bueno Ya voy a dibujar Voy a dibujar un titán colosal Oye, no estoy grabando La grabación de pantalla La grabación de pantalla Eh... El Victorino es como un titán colosal Y... Ahí está grabando la pantalla completa Te cortale la nuca A ver... Ah, y Victorino Victorino también, en el tutorial Creo que ahí está grabando la pantalla Creo Creo Grabando A ver... Gra-bando Victorino está robando algo Ya no estoy dibujando aquí Ya... No quiso Estaba grabando la pantalla No quiso Hubiera sido más detenido Pucha A ver, está grabando esto Sí A ver, Cody habla Hola Hola Sí, escucha bien Dani, te puedes acercar Tengo la mejor canción Ya Y yo siempre tengo la mejor canción A ver Hoy Tutorial Vamos a hacer primero Hoy Otro amigo Te consagro Y cómo está pero deje bailar Cuando se molestia ¿Qué está bailando? Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando en mi cámara Bueno, con esta canción Con esta canción de fondo Les comento que voy a dibujar Al titán colosal Pero lo voy a dibujar como Charlie Brown Para demostrarles cómo pintarlo con los puntitos Oye, muchas gracias a todos los suscriptores que tuve Oye, ¿sabes que se suscribió gente en mi canal? ¿Se suscribió? ¿Un aplauso? Gracias Oh, perdón ¿Se suscribió gente? Y gente que cree que voy a hacer más tutoriales ¿Gente de Japón? ¿Quién cree de Japón? ¿Qué estás siguiendo? Sí Ya Entonces... ¿Landigo? No, eso es un rojo ¿Esto es un like? ¿Como directo por el stream? Sí Sí Considerante ¿En corta uña? La corte se corta en la uña La corte se corta en la uña En directo Y va a sonar Qué mentira Me voy a pegar un gargo Voy a dibujar un titán Un titán naranjo Ya, este es un titán Ya sé, tengo una idea Cada uno tiene un gesto al final Y después, cuando te lo muestras Ya Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma Aquí la única que no sabe dibujar soy yo No digo que voy a decir Ya, pero que más llegue Mira Mira, voy a dibujar acá un titán Ya, este es un titán Cacharon Entonces Amigos, pueden ver en la descripción Me encantan hacer ciertas cosas de YouTube Pueden ver en la descripción de este video Voy a dejar el link Para que descarguen los archivos Para usarlo acá Los archivos de puntitomanga ¿Puntitomanga? Puntitomanga Puntitomanga.com Puntitomanga ¿Tienes? Alrededor de los... 10.000 Voy por ahí Bordiendo los 10.000 No te escucháis de allá Le va a llegar el botón de... Lo de aquí tienes que... Tienes que soltarlo Y del ato El de él ¿Cuántos suscriptores tienes? No sé Como... Veamos inmediatamente Yo creo que si tú tienes Si tú vas a llegar ¿A cuánto? Yo me iba a dibujar las titán La verdad Espera Por favor, pueden mostrarlos Para yo también, señor Coty, ve cuánto hiciste tu sienta ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Marc Bien Marc Bien ¿Qué tan sorrón? ¿Qué tan sorrón? ¿Fabio Torres? Gabriel Torres ¿Cuál es? Hoy vamos a hacer crítica de música Crítica de youtubers Oye, pero si llegas como al modo 5,000, porque esto te apagó ¿Qué voy a hacer? Por favor, suba una foto con tu botón de cobre Con el de De la nación Y con el de lata Y con el dibujado Echa esa, ¿no? Ella lo hace a su foto Y llega un botón Es que es como No hay ¿Qué tal? Hay un papel Ella y boca ¿Qué? Dane ¿Qué tal? Aquí te pones Como tu vayas ¿A tu canal de Juan Pedro? Con Pedro ¿Qué es el tics de fotografía? De fotografía así y le llegan a todos los comentarios y a todos los comentarios ¿Para que hay un poquito más de mis canal de Youtube? ¿Vos también de qué? ¿Vos también de qué? ¿De Youtube? ¿Pero qué haces eso? Que te lo dan como cada cierta cantidad de suscriptores ¿Para qué? ¿Para qué siempre? Para llamar la atención Para creerse con las cosas Pero para eso mejor algún tutorial dibujo desnudo en... Ahí llamamos a llamar la atención ¿Vos solo tenías el video? ¿No te escuchas? ¿Qué? ¿De eso te lo empezó? ¿Qué? ¿Vos? ¿Para qué me hago? ¿Para qué? Un libro mental ¿Un dibujo? Ya ¡Oh! ¡Se regó esto! ¡Se regó! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¿Tienes que me gustan? ¿Qué? ¿Tienes que me gustan? ¿Tienes que me gustan? Un perro ¿Un perro? Mira, vamos a subir la cabeza El titán Mira, llega un momento En que cuando uno está viendo referencias Para todos los niños que están poniendo atención en la casa Llega un momento cuando uno está viendo referencias Que es mejor no seguir viento Mira, Dani, hice la copia de un dibujo del gato A ver Bueno, esa es la tensión que me ponen acá Dejar de ver referencias porque si uno se pega Es solamente volver a... Mira, te compré un dibujo ¿Está bien? Es como una mezcla de titán De ahí va a dibujar la gota y al final Al final de esto dibujo la gota Al final de esto... Ya, aquí no me acuerdo como son los brazos del titán ¿Cómo son los brazos del titán? No tiene Con músculo Ah, con músculo Esto tiene como... Recuerda los libros de neología Sí, es como un cuerpo Lo más sin pieles Es como un músculo ¿Y el pechito del titán? ¿Cómo es? Ah, es como por un músculo Sí, pero es un gato Se nota que no veo aquí Sí, lo vi Se nota que no veo aquí Tu chiste no se escucha No se escucha No se escucha No se escucha Ya, listo Sí, ya Es así Ya Aquí tenemos el bosque joventino Ya Ahora lo que vamos a hacer es Bajarle la opacidad Bueno, todo esto los niños lo saben en la casa Vamos a elegir un color para pintar Este Vamos a subirle la esta ¿Me rostro? ¿Dónde? Uy, ahí está el rostro Ah, no apareció Ah, pero está bien El rostro está en escala de grises, ahora estoy en el rostro ¿Tienes acné en la espalda? Esos datos no deben... Es mi malformación y que... No puedo hacer un rostro bonito Oye, haga la crítica del museo Mientras yo... ¿Qué? Yo quería que peleemos a Kena, eh A ver, ¿a quién querés que peleemos? A las que están peleando, po Peleemos al tiro a la que me cae mal que hace videos kawaii A mí me cae súper bien No voy a hacer... Cállate, dale Ya me caí mal Mejores videos del 2015 Recopilación en YouTube 6 minutos 40 Nooo, es más fuerte Voy a hacer... Es horrible Voy a hacerle hablar rápida, para mostrarles después el truco que todos los niños están esperando Que es el puntito manga ¿Qué va a hacer? Sí, van a ganar y no ganar ahí Ah, ya ¿Por qué no te he ponido una canción de Lilonca? ¡Noooo! ¡Que se sepa! ¡La odio! ¿Quién es Lilonca? No, por favor, no la colombies Te juro que me arde el oído cuando la escucho Sangra en mi oídos Entonces, niños En este momento ustedes tienen que dejar de ver la referencia, ¿cachai? Para que te salga un dibujo La refer Para que te salga un dibujo Entre algo tuyo Y algo Y algo... Y cara de Moe Algo Y cara de Moe Tiene cara de Moe, ¿cierto? Tiene cara de Moe Tranquila Pero si esas cosas tienen los titanes No, no tienen cara de Moe Bueno, es que quizá es un titán de regla Un titán chileno ¡Uy! 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 ¡Qué buena! Buena idea, Dani Buena idea, pero... ¡Mira, zorrona, prueba de esto! ¡Esto es una super buena idea! ¡Qué bomba! Pero los niños Estos son los tips que dan ahí ¿Yo sabéis qué? Sí, no sé ¿Sabéis que deberéis dar la idea A los niños que están viendo esto? ¿Sí? ¿Eh? Ven a darle un par de ideas ¿Pero es este de acá? Mira, ven ¿Qué? ¿Qué? Ya, ¿cómo le llaman? La de su historia ¡Aaah! ¿Qué es eso? Ya, aquí no me acuerdo cómo es ¿Cómo es la frente? ¿Cómo es la frente del titán? También con músculo, pero es blanco Ya Ya Eh Shut up Aquí está el titán El tucán Eso Porno fruta Porno fruta Estamos viendo Un video Que le hacen como un hoyo una sandía Para sacar jugo Y Ocupan Un ¿Cómo se llama esta máquina? ¿Cómo se llama la máquina? ¿Cómo se llama la máquina? No Un taladro No Y una parte de un colgador de ropa Para moler la sandía profunda Y para sacar sumo de sandía Ya niños La clave es aquí Hacer líneas, líneas Y 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 líneas ¿Cachai? Líneas, líneas Para que veas un toque orgánico Están pendientes, ¿cierto? Están pendientes Me gusta eso Me gusta eso Los dientes Especiales El diente chueco Mira Para que se sepa Que era un titán perfecto No Tiene fría igual No, mira Es como frenillo Tiene como frenillo Esos son los brackets No ha ido al Pero los brackets Que son grandes Que... Que... Como Katy Perry ¿Cómo pelar un kiwi en segundo? ¿Cómo pelar un kiwi en segundo? Vean ese tutorial mejor que este Perfecto Ah, igual que el mambo ¿El mambo también? Sí No tenía idea Bueno Aquí uno lo hace Igual te quiero Susos vasos Me da cuerda Me da cuerda El kiwi ¿Sabes? De hecho cuando hacen eso Como... Como que... ¿Se parece o no? ¿Parece titán? Sí ¿Sabes qué puede? Tú me das Ya lo sabía Ya lo sabía Te trilliste Tengo titán que ya no quiero hacer No... Es como... Es como... Es como... Es como lo... Vete la serie Tu viste como eran los titanes Que no sé Animes que salen mucho Pero los titanes del ring Los titanes se robaban la comida Se robaban la película Sí, era super... Kawaii Se robaban la película No sé 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 Te amo ¿Qué año fue publicada? El nuevo tema de Anéis se aproxima ¿Cuál fue Anéis? ¿Cuál fue Anéis? Fue choqueante Y con ganas de ver más Ese fue el final de chingeki para mí ¿Cuál fue el final de chingeki para mí? ¿Cuál fue el final de chingeki para mí? ¿Cuál fue el final de chingeki para mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No les invito mal tutorial? Oye, aquí otra idea Cuando ustedes pinchan Y apretan ching Pueden hacer una línea recta ¡Ay qué besada! ¡Qué besada, Dani! Oye, yo no sabía eso A mí me sirve también ¿Por qué? ¿Por qué te impresionas? ¿Eh? ¿Te impresionas? ¿Eh? Aparece un elefante Bueno, seguimos Seguimos con el video real A mí me sirven todas tus ideas Porque yo voy a estudiar siempre ¿Cuáles son tus referentes de Cody a seguir? ¿Qué? De ilustradores Gael Delgarbo Gael Delgarbo Y el otro que conozco es Gael Delgarbo Y Pepo Ya no te tengo Ya Aquí Ya estoy terminando Estoy terminando Estoy terminando Danel, hay un tip casero de cómo hacer De cómo hacer Photoshop Ese lo hago yo en mi canal Pero no me lo hago A ver Sigan a la Coty también en su canal de Siganme por favor De juegos ¿O no? Se viene Se viene acá Ya Se viene con la línea 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 ¿Rapidito? Si yo dibujo mejor ¿No? Si yo dibujo mejor ¿Qué? Si así lo hice a la rap Aquí así dibujo a la rap Y Es que eso es la sombra Si Un poquito de sombra ahí Para que le den toque Aquí también Ahí Un poquito Una rayita Acá igual Le voy a meter un poquito A ver Ya Ahí Ahí no Ya Ahí no Un poquito de sombra Ahí Ahí Ya Ahora La parte más importante Cómo Instalar Los puntitos Para pintar De esta forma Maravillosa Mira Oh Qué otaku Mira Oh Qué otaku Oh Ya Entonces les voy a mostrar Ustedes Pinchan La herramienta De pincel Esta parte pongo en arriba Pinchan pincel Luego Luego En ventana En ventana Buscan Este símbolo Que no sé cuál es ¿Cuál es? Bruch Bruch Ahí está F5 Bruch Y aquí Le aparece Estos 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 Casilleros Y uno pone Textura ¿Lo están haciendo los niños en la casa? Yo lo puedo decir Por defecto Aparece Ésta Esta textura Que es como Un especie de Ah Piquillera No sé Entonces uno Uno descarga Uno descarga El archivo que dejé adjunto Lo descomprime Y abre esta ventana que no le van a aparecer estos puntos Obviamente Tiene que pinchar aquí al leito Tiene que pinchar aquí al leito Y aquí En esta ruedita de aquí Uno pincha Y aparece Como Cargar Patterns No ve de nada No ve nada No ve nada Bueno pero dice Lo hago Vamos a hacer todo No vea Reset Se borró todo A ver A ver No sé que dice Ah Ah Ya bueno ahí está Así Así se ve por defecto ¿Cierto niños? ¿Cierto niños? Si Ya Ustedes ponen Cargar Patterns Aquí Buscan Su archivo Descomprimido Que es esto Que está con todos los puntitos Y aquí va a haber un archivo Que dice Patterns En la carpeta comprimida Entonces uno lo pincha Abrir Y aparece Mágicamente Entonces aquí Uno puede buscar Diferentes tamaños No te lo puedo No te lo puedo Ahí Por ejemplo Este Y Es importante Que esté marcado Esto de invertir O si no Se hagan así Invertir Si le aparece Bueno La escala Es Los puntitos Aquí también es importante Que diría Multiplicar Y esto También lo pueden modificar Es A un color completo ¿Qué pasa? Un sacudo Ah, un sacudo También tiene que estar al máximo Y ustedes van regulando acá El contraste El brillo Ahí, el brillo Y Con esto Pueden pintar De esta forma Muy Otaku Vamos Vamos a hacer Como un cajón Vamos a hacer Vamos a hacer Un pequeño Sombreado Bueno Bueno Si usted A ver Si usted Es más fanático Del anime Puede Ver algo de manga Y sacar ideas Bueno ¿Has escuchado como pintan los mangas? Sí Son como Contra mitad Pero algunos no Algunos no Pero no No lo ocupan así Tan grueso No ¿Qué es un manga? 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 Buena pregunta ¿Qué es un manga? Es un cómic Japonés Ah, perfecto Así que es la manga De la manga De la manga De la manga Lo legal que los mangas se leen al revés Y algunas personas que lo leen Los dan vuelta Entonces Pueden aquí Ir jugando con ¿Se leen al revés? ¿Se leen al revés? Selena Pero en el delas Con razón Me sabía linda Y dije ¿Qué? Le vamos a poner aquí Un poquito de De diversión Un poquito Un poquito A fuego ¿Queréis intentar? Ah, tengo petejo A ver Vamos a poner otra capa Otra capa Y vamos a poner un color gris Ah, tío, me deja ¿Qué pasa? ¿Qué puso? Venga para acá Venga para hacer los puntos Un titán Un titán del ring Aquí Un titán del ring Un titán del ring Un titán del ring Aquí Aquí Un titán del ring Ya Entonces el humo Mira, el humo lo voy a hacer aquí Con esta dinámica No, te pasas Es que Gracias por el apoyo Coty Gracias Coty No No, te pasas Este precioso ¿Cómo se llama ese personaje? Muy bien Se pone el de Hijo El de Master chef Ya, entonces aquí le ponemos un poquito de punto y voy a sacar la capa y voy a achicar los puntos y mira, uno puede hacer sobrepunto acá encima y también le da un toque así como más sube el ojo. Cuenta en la talla. Cuenta en la talla del puro. De hecho esto es por ti. Una mezcla de puntos. Ahora le voy a poner color. No, te quedo precioso. No, te quedo precioso. Coloquemos en una ramita. Una ramita azul. Oye, pero ahora es la imitación de Master Chief. Es que se va a imitar a los otros. Ya. Muy difícil imitar a los otros. Le vamos a poner un poquito de color. Se me alzó cuando dice. Se fue el chino. Se fue el chino. Vamos a hablar de este cierto tipo. Pero bien acércate porque... No acércate. El chino. Mira, ahí está el micrófono. Yo le voy a hablar de Master Chief. Venga aquí. Venga aquí. Es que a mí me... Una cosa de las que me supera es Master Chief. ¿Supera en qué sentido? No sé. Me huele a la cabeza. Me huele a la cabeza. ¿Sabes que yo quiero que yo era Camila? ¿Cuál es Camila? Camila. Camila. Yo creo que hagan... Me huele a la paca. No. Olvídalo. Oye, ¿la oreja son roja o son amarilla? Son... Amarilla color blue. Ah, son color... Como era café. Ah, no son amarillo. Yo pensé que era como amarillo. Pero es... Es carne la oreja. Bueno, yo creo que es amarillo. Pero es que es negro. ¿Qué aprendiste... De Chanté? ¿Qué aprendiste? Biología. Pregunta. ¿Qué me gustaría que ganara? Me gustaría que ganara la letra. Pero sí... Creo que... La letra es muy cuica. La letra es muy cuica. La letra es muy cuica. Ya lo tienen todo en la vida. No me merecen nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hice esto? ¿Y quieres que gane la Camila? ¿Es la Camila más cuica que todo? No, la Camila no. Dani, la Camila es muy cuica. No. Sí, Dani. No. Yo creo que es la de Alfonso. Me gustaría que ganara Alfonso. Que lo encuentro demasiado seco. ¿Quién es Alfonso? El caballero. El caballero esconde algo. Estoy seguro. El caballero tiene mis traumas de infancia. ¿Tú quién querés que gane? Lo agotar es más paletar. Yo quiero que gane... La nana. La nana. La nana. Quiero que gane la Leo. Yo. La otra vez más. Daniela va a ganar Masterchef. Y Daniela va a Masterchef. Se cumplió la profecía. ¿Ahora quién dijiste? Ahora va a ganar Camila. Te ha grabado. Te ha grabado. Vale, Camila. ¿Cuándo termina Masterchef? Que se sepa. No sé. En marzo. El día de mi cumpleaños. No, no termina en marzo. No. No. Tiene tamaño, pero... No. 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 Si después tiene Masterchef Junior. Eso no está confirmado, Daniela. Sí, está súper confirmado. No, por ti. Sí, porque yo trabajo en Canal 13, pues. Ay, mentirosa. ¿Vos sabías que yo estaba haciendo la práctica ahí? La Daniela hizo el logo de Canal 13. Lo hizo con los tutoriales. No, si yo de verdad estoy trabajando ahí. Sí, es el logo de Teñero a los 40. De solteros. Y de solteros también. Qué mentira. De solteros. Y ahora... Bueno, ahora me... Se dedica a hacerle el logo a la red. No se ve. Oye, co... Qué ofensiva. A Mega. Creo que ese está el de Mega, ¿no? ¿Y qué tiene? Está bueno. Ah, no. Aquí me equivocé. Porque sí, me equivoco. Me equivoco. ¿Ah? Soy una persona. Soy humano. Ahí, una capa... ¿Dónde está la película? No. ¿Sabes una película? ¿Ya pude abrir el Kindle de Internet? Según tú. Mail-in. Mail-in. Yo voy por Mail-in. ¿Quién más de un Mail-in? Oh, me quedo. Yo voy por Mail-in. ¿Sabes por qué? Mail-in-side. ¿Sabes por qué voy a ganar Mail-in? Porque el Masterchef anterior quedó una deuda con el pueblo. ¿Qué? Sí. Y esta deuda con el pueblo será saldada con el triunfo de Mail-in. ¿Por qué? Porque si no lo va a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque está en la casa. A Mail-in. A Mail-in ya a Mail-in. Va a ser un... Sería el mejor premio que... Y va a salir y va a matar a su padre. Te imagino eso. Mail-in. Va a salir... Mail-in. Las esposas. La final es la casa. Mail-in. La líder está... Oye, y si la final es la noche, ¿cómo lo va a hacer Mail-in? Ay... ¡Queremos hablar de este tema! No, porque la final la van a hacer a la casa. Es tan duro. Mail-in. Este es tu primer final. Es la liberación de la casa. ¿Y sabes quién la va a liberar? La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca con los puertos conrientes. La lenteza. El churro de... Esa estrella. El pato y el churro. El pato y el churro. Se ve el humo, ¿no? No se ve. Es que... Es que... Es... Es... Humo perfecto. Es que yo perfecto. Ahí. No, es fácil. No, no. Es que es el toque del saltado. Es el empelarado. Es el empelarado. Sí, no. El mariconeo. El mariconeo fino. Este es el mariconeo fino. Este es el mariconeo fino, miren. Oh. Este es el empelarado. No, demasiado bien el saltado. Me des con su luma de 6. Es que no puedo decir. Se va a la hora así que no la voy a decir. A ver, velo. Sí, le gustó. Aquí tengo un paralelo con las palabras de Conchaco. De Conchaco Marisa. No sé si queda muy buena el este. Tengo una idea. El cielo, el cielo. Hacelo todo y nuevo. No, bórralo. El cielo. No, bórralo. Bórralo, ¿no? Bórralo y hace... Ah, ¿qué le quiste? ¿Qué haces? Hace un amigo ahí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué? No. Oh. Míralo, voy a poner una trama blanca. Como... De repente las tramas blancas. Y... Como que... Aclara el color. Si tú lo miras. No te habías... ¿Qué? No te habías... No lo hicieron. No me lo hicieron. ¿No? Ya, yo no llego lo adictado, ¿no? Ya los niños bajaron... ...lo... ...bajaron lo que querían. Se lo llevaron para la casa. No terminaron de verlo. No importa. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que se lleven ellos. ¿Cómo? Imagina ahí, un spoiler del final de Chinyuki para los que no le han visto. ¿Cuál es el exceso más bueno del final? ¿De cuánto el final? La única es el papel de ellos. No, no. ¿De cuánto el final no se muere esta? Se muere. Se muere. Se muere. Lea un patatú y tiene que aprender a leer. Voy a estar en coma y luego descarta. Se lleva siempre con la anita. ¿Con la anita que...? Sí, y saben quién está. Y déjalo para jugar. No, y le sirve la alegría. ¿Con quién? Adivina, pues si está con el otro. ¿Con el qué? No te lo puedo. ¿Cómo se llama eso? Ah, el flaco ese. Sí. No, no lo puedo. De todo el lado se pone cerrosa. Ah. De ahí puro. Se pone cerrosa, tiene que irse a la arena. ¿Muestraron qué pasaba en la playa? Sí. No, no lo mostraron. ¿No bajaron eso? No. No. No lo bajaron de... No, que hay de los capítulos. De todo el mundo. No lo bajaron, de Portania. Dice... Eh... Lo he hecho. Es una playa. ¿Qué? Me retira. Replay. Ya, lo han hecho en mis páginas cochinas. Anita, las dos. Esto está que haré. Mami. Anita, recupera la radio. Mami. Papi. Ya. Aquí está. Ya, terminó el tutorial. Me encanta. Ya bueno, pero eso se puede hacer con los puntos, viste. Le puede dar una onda, un balconeo. ¿Terminaste? Sí. Un lacido. Un lacido. Un lacido. Ya. Eso sería... ¡Chau! ¡Gracias! ¿Sabéis qué? Ahí se le pueden meter más tramas. Mira, ¿cachai? Un... Un chau que uno puede hacer ahí. Bien manga. A raya. Hacele... Hacele el signo de enojo. Pero si no está enojado. Tiene pena. Y ahora lo que me gusta siempre es firmar mis dibujos. ¡No! Por favor. Lo que más me gusta es... Oye, era como la serie de gorilas. Firmar mis gorilas. ¿El Gabriel le copia gorilas? Ahí te dan, ey. ¿Acaso no hice agua? Ahora voy a firmar mis... Voy a firmar... Ahora voy a firmar mi dibujo. No. 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 Mira. Ahora voy a firmar. ¡Ah! Ahí, mira. Mira, mira. Espera un león. Mira. ¡Ah! ¡Ah! Y le salió igual. Lo dibujé muchas veces. ¿Quién pudiera dibujar así? Ya corté. Ahora, para terminar, el dibujo de la corte. ¡Noooo! Uy, que va a caerse así, mira. ¿Cómo? ¡Así!